Comienzan a rodar a las 20 horas. Tras la derrota ante Ecuador, arribaron a La Paz hoy por la mañana y por la tarde bajo una intensa lluvia, entrenó la Selección Nacional de Fútbol esperando el partido contra Perú de este domingo en el Estadio Hernando Cínez. Bajo una torrencia lluvia se desarrolló la práctica de hoy por la tarde de la Selección Boliviana en La Paz. Fueron 28 futbolistas mezclados entre los que llegaron de Guayaquil y los que se quedaron en la sede de gobierno. Ya no fueron parte de esta sesión los jugadores de la Sub-21. Los ánimos no son de los mejores, incluso desde Fernando Acosta, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, tenemos seis puntos en casa que tenemos que hacer, respetar y sumar. De lo contrario, estamos pues prácticamente fuera de nuestro mundial. Así que ahora apostar todo por lograr los seis puntos en casa. Ramiro y Henry Baca, además de Jairo Quinteros, Leonel Justiniano y Marcelo Martins, realizaron un trote liviano alrededor del campo de juego. Para el capitán de la Verde, sumando en condición de local, todavía se puede dar pelea. Un mal resultado para nosotros, pero que tenemos que saltar el próximo partido a poder hacer las cosas bien. Nosotros sabemos y somos conscientes que ganando nos ponemos ahí nuevamente en la pelea. Este sábado, luego de la inspección por parte de la FIFA, Parías en última práctica definirá el onceno que enfrenta Perú por las eliminatorias mundialistas.